Si hace unos años me dicen que mi hermana se iba a casar, no me lo hubiese creído. Que Guille iba a ser el que le pidiese matrimonio, mucho menos. Pero lo que nunca imaginaba es que yo iba a ser el que oficie la boda. Vamos, el cura. Creo que presentaros a los novios no es muy necesario. Ya que si estáis aquí hoy es porque sois parte muy importante para ellos. Lidia y Guille, desde hace mucho tiempo, nos han transmitido con quién querían compartir el día de su boda. Por sus vidas han pasado algunas personas muy especiales y queridas, que hubieran estado aquí hoy de seguir entre nosotros. Pero yo sé que están en sus pensamientos y que de algún modo comparten este día tan importante con ellos. Otras que fueron importantes de diferentes etapas de sus vidas, que ya no forman parte de su día a día. Pero lo que sí puedo deciros es que Lidia y Guille están compartiendo el día de su boda con todos y cada una de las personas que hoy suman en sus vidas. Personas en las que quieren. Y ellos saben que también, para vosotros, es un día muy especial. ¡Suscríbete al canal! La relación entre Lidia y yo. Lidia y Guille se pueden definir con dos palabras, complicidad y admiración. Ambos sabemos todo lo que hemos compartido y lo bien que conectamos aún siendo muy distintos. Lidia y yo nos hemos protegido mutuamente siempre. Ella sabe estar a la altura como nadie y es la hermana que cualquier persona querría tener. Hemos estado juntos todos los buenos momentos de nuestras vidas y en cada uno de ellos hemos contado el uno con el otro para formar parte directa. Una virtud muy importante para mí es que sabe estar en los momentos difíciles, no solo en los que yo he tenido, sino en los que han tenido mis padres, familiares o amigos. Por eso eres única y nunca nos has fallado. Guille, ya sé que lo sabes, pero te llevas lo mejor. Tenía muchísimas ganas de presentarme a Guille. La primera vez yo estaba durmiendo en un coche después de salir de fiesta. Abrí los ojos y no me encontré otra cara que la de Guille. Y en ese instante me vinieron a la cabeza dos ideas. Una, esta vez es diferente. Y dos, Borja, a ver qué vas a decir en tales circunstancias. Y aunque en aquel momento no se me ocurrió decir nada más ingenioso que es majete, sabía muy bien lo que iba a significar la entrada de Guille en la vida de mi hermana. Por fin, alguien que quisiera algo tanto como yo. El Valencia. Bueno, y Lidia por supuesto. Ahora en serio, Guille. No tengo palabras para agradecerte lo feliz que desde entonces has hecho a Lidia. Nunca la había visto tan alegre y he podido comprobar como esa felicidad y alegría se convertían en constante cada momento y cada día. Guille, eres una persona muy especial, comprometido y con muchos valores. Con mi hermana hacéis un tándem perfecto. Ella le da movimiento a la vida y tú le das la tranquilidad que en muchas ocasiones necesita. Sabéis que os deseo todo lo mejor y que siempre estaré a vuestro lado, pase lo que pase. Y ya sabéis que desde hoy tienes un nuevo hermano favorito. La conocí en mis felices años de universidad en el CEU. Ese día, y sin saberlo, en la cafetería de Lintos, aquella rubia de piel chocolate y labios perfilados se iba a convertir en una de las personas más importantes de mi vida. Conocí a Lee hace ya algunos años, muchos. El destino quiso que nos conociéramos a través de algunas amigas y a partir de ahí nuestros caminos ya no se volvieron a separar. Lee es una de esas personas que la vida pone a tu lado. Esa amiga con la que desde hace muchos años he pasado momentos de risas, confidencias y por qué no, algún que otro momento malo. Y bueno, a Guille lo trajo Lidia de manera oficial en el bautizo de Alvarito. El pobre iba chorreando de los nervios de conocernos a todos y Lee le decía que dijera para disimular que había subido por las escaleras. Ella, mi amiga Lidia, o como yo la llamé al poco de conocerla, mi terremoto woman. Te estaruda como ella sola, a la par que generosa y cariñosa. Ella es una fiel amiga y una bromista profesional. ¿Qué voy a decir de Lee? Una persona luchadora, con una energía que no se la termina, positiva y ambiciosa. Mi Toki y yo su Toki, como muchas veces me dice. Y radia felicidad y a todos nos contagia esa alegría que transmite. Guille y tú compartís aficiones y retos. Y además tenéis la misma meta, ser felices y disfrutar de toda una vida juntos exprimiendo cada segundo. Gracias amiga por todo lo que hemos compartido y por todo lo que nos queda por vivir. Y aunque hoy te cases con Guille, tú siempre serás mi amor. Por Lee y por Guille, porque os deseo lo mejor y os quiero mucho. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Conozco a Guillermo prácticamente de toda la vida, desde que éramos unos mocosos de 5 años. Por si no lo sabíais, era un niño gordito. Algo repelente y fácil de odiar. Pasaron los años y crecimos y empezamos a explorar fuera de nuestro barrio, fuera de tendetes. No recuerdo una noche en la que no acabaras con un vaso repleto de pajitas. Siempre has sabido estar ahí y para ello, mira a toda la gente que tienes aquí. Tranquila Lidia, no me he olvidado de ti. Sabes de sobra que al principio no fue fácil, que fue un poco el inicio movidito. Tuvisteis un poco difícil entrar, pero bueno, ahora no recuerdo el grupo Gamers City. Recuerdo una noche en la que no sé cómo acabamos tú y yo en Ruzafa y tú preguntándome una y otra vez si le gustabas a Guillermo. Yo como amigo confidente me hacía un poco de rogar, me iba por las ramas. Pero bueno, pues te puedo decir que algo sí que le gustabas. Mi amistad con Guillermo empezó bastante pronto en nuestra época universitaria. Nos conocimos en los primeros días gracias a algo que no podría ser de otra forma, el fútbol. Guille, también conocido en los terrenos de juego como el puñal de tendetes, accedió a jugar en el equipo y ahí empezó nuestra bonita amistad. Éramos los dos que siempre se apuntaban a todas las fiestas, ya fuera con nuestro grupo de clase o con cualquiera que fuera a salir ese jueves. Me viene a la cabeza una anécdota cuanto menos peculiar. Guillermo Melenas, el terror de las nenas y yo, habíamos quedado con un grupo de chicas para salir. Guillermo me llama a mi casa y cuando responde al teléfono empieza a cantarme Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda. De repente, Guillermo se calla para que le contestara, con la sorpresa de que le contestan Espera un momento, soy su padre. Hicimos mucha amistad con el grupo de la universidad. Ocho amigos que nos hacíamos llamar los mercenarios. Una gran persona que, como no, tenía que unirse a otra gran persona. Nuestra querida amiga Lidia. Mi amistad con Lidia empezó un poco con pinzas. Lidia al principio no quería conocerme, aunque hoy en día, pues ya no se lo tengo en cuenta. No sabéis lo que nos alegra de estar aquí en este día tan especial para todos y tan importante para vosotros. Esperamos que sea un día inolvidable, ya que lo habéis preparado con toda ilusión del mundo. Quiero dejaros una bonita frase que creo que podría ser muy representativa para vosotros. El matrimonio os hace vulnerables y fuertes. Saca lo mejor y lo peor de vosotros. Pero después, sin daros cuenta, os cambia para mejor. ¡Os queremos! ¡Suscríbete al canal! Como podéis imaginar, hoy es un día muy, muy feliz para mí y estoy realmente emocionado. Primero porque siempre, siempre, siempre había soñado con llevar del brazo a mi hija el día de su boda. Y ese día ha llegado. Segundo porque tengo la grandísima suerte de tener una hija luchadora, emprendedora, buena y generosa y muy afortunada. A la que te quiero, te quiero con locura. Digo afortunada porque cuenta con muchísimas personas que la quieren y la respetan. Pero sobre todo porque un día se cruzó en su camino, Guille, para formar parte de su vida y ha sabido ver en él la persona que la complementa y le podía hacer feliz. Lidia, un día nos comentaste que habías conocido a un chico y que desde el día que lo viste estabas convencida que te ibas a casar con él. Y aquí estamos hoy, celebrando vuestra boda. Tu madre, tu hermano y yo estamos muy felices de que Guille sea el gran amor de tu vida. Guille es una persona a la que queremos por muchísimas razones. Por tu personalidad, Guille. Pero sobre todo porque sabemos lo mucho que quiere esa Lidia. Os veo cómo lleváis vuestra relación y solo puedo ver complicidad, admiración y respeto. Aún así, la vida es muy larga y seguro que llegarán días complicados y grises. Acordaros todo lo que habéis vivido juntos, valorando cada instante feliz, que seguro será la mayoría. Hay una frase que he leído y a mí me gusta mucho que dice Primero te enamoras de la persona que conoces, después de todas sus versiones posteriores, pero sin perder su esencia original. Hay sentimientos que no se controlan, tampoco sabes por qué se dan. Dicen que ser padres es una de las cosas más bonitas y al mismo tiempo más complicadas y de gran responsabilidad. Pero ser buenos padres es fácil con hijos como vosotros. Un millón de gracias por ser como sois. Por último, desearos toda la felicidad del mundo y que esta sea infinita en el tiempo. Os quiero muchísimo. ¡Viva los novios! ¡Suscríbete al canal! Amor mío, te escribo estas palabras porque así me imagino que es una de las cosas más bonitas. Estoy a tu lado. Este fin de semana corren rumores de que no nos van a dejar salir del cuartel. Estoy lejos de ti tan solo unos días y no lo puedo aguantar, por lo que diez días más, pensando en todo momento en ti, no lo puedo imaginar. Me paso las horas esperando al lado del buzón por si llega una carta tuya. Son las horas más larga. Son las horas más largas de mi vida. Mi abuelo, que ya sabes que es la única persona que no está hoy aquí conmigo. Le dedicaba palabras así a mi abuela infinidad de veces. Ya ha llegado el día, 9 de noviembre, nuestro día. Por eso muchas veces me he preguntado, ¿encontraré yo a alguien que quiera a todos y cada uno de mis días para siempre? Es sin duda una de las épocas más felices de mi vida. Y eso es solo gracias a que estoy compartiendo mi vida con la mujer más maravillosa del mundo. Que no solo me haga sentir viva cada momento, sino que esté deseando llegar a casa todos los días después de trabajar solo para estar con él. A lo largo de todo este tiempo juntos hemos aprendido de nuestras diferencias. He ido incorporando a nuestra forma de ser lo mejor que nos aporta el otro. Me conoces muchísimo para saber lo importante que es para mí vivir con intensidad cada una de las cosas que de verdad quiero. Y de lo que soy capaz de hacer para conseguirlo. Con una idea muy clara de lo que somos y lo que para mí todavía es más importante. ¿Hacia dónde queremos ir? Pues ahora sí que puedo decir que tengo todo lo que siempre he querido. No puedo decir que desde el primer segundo que te conocí supe que ibas a ser esa persona. Pero sabes que no me hizo falta mucho tiempo para saber que eres todo lo que quiero a mi lado. Y esto es solo el resultado de todo lo que hemos sabido compartir, disfrutar y exprimir las mil cosas que nos unen. También te mentiría si dijera que llegaste a mi vida para darme tranquilidad. Llegaste y lo revolucionaste todo. Estoy seguro que cada día seguiremos fortaleciendo estos pilares en los que hemos construido nuestra relación. Contigo ha sido un continuo aprendizaje desde el primer momento. Y eso es lo que más me gusta de ti. Y de ti, siento que contigo me ha tocado la lotería. Porque he encontrado lo que siempre he soñado. Pero sobre todo, lo que me hace estar hoy aquí, con esta sonrisa, es como me hace sentir siempre, siempre que estoy a tu lado. Y esto sí que lo conseguiste desde el primer momento. Inteligente, divertida, luchadora, detallista, trabajadora, fiel a tu gente y a la vez esa ternura y cariño que te hacen tan especial. Conociéndome como me conoces, puedes hacerte una idea de la de veces que me he imaginado este día. Y por eso, hoy aquí, no solo para mí, sino para tus padres, tu hermano, tu familia y tus amigos, eres una de las personas más especiales que hay en sus vidas. Y me siento tan feliz por dos cosas. Lo primero, porque todas las personas que hoy están aquí con nosotros, todas, son importantes para ti y para mí. Y eso no lo puede decir cualquiera. También quiero darte las gracias por enseñarme que en pareja, uno más uno, no suman dos, suman infinito. Por abrirme las puertas de tu familia y amigos, desde el primer momento. Y por lo más importante, por cómo me quieres, por cómo me cuidas y por haberme dado el mejor regalo que se le pueda hacer a una persona. Hacerme feliz cada día. Pero sobre todo, porque te miro y siento que te quiero más de lo que nunca en mi vida me hubiera podido imaginar. Y ya para terminar, seguro que te acuerdas, cuando empezamos te decía una frase, me das vida. Pues hoy te repito, me das vida y le añado, por toda una vida juntos, te quiero. Prometo serte fiel, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida, sí quiero. Puedes besar a la novia. Puedes besar a la novia.